hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad que estamos saliendo de la orilla grande y vamos dirección sevilla con por unos pajarillos que me acompaña mi hermano que está por aquí y vamos nosotros a comprar pájaros porque señores yo voy a decir una verdad que los paros se compran yo lo vendo lo ustedes la queráis pero lo que hay que verlo en personas y ahora vamos a gustar el peluquero que para mí es de los alas blancas el mejor criado del mundo y voy a comprar una poquita pareja y escuchar todo esto es muy importante mejor compra poco y bueno que mucho y malo decir tener tres parejas 100% buenas que tener 20 regular confiarme y después quería con timbrado porque así empecé con buena base vale no hemos pegado ahorita en coche que vamos para sevilla hemos salido de la orilla grande de mis instalaciones de la tienda al canario y ojo para allá y después cuando lleguemos lo grabamos vale pero vamos pegando que no pega que un viajecito bueno vale también estamos reguladas estamos catarrados no tenemos coronavirus porque no hemos hecho el té porque no hicimos té y explotó el dedo de tanto en fin fuera que el sol de allá que no tenemos nada la verdad y vamos para allá lo que tenemos un resfriado de la como la copa un castillo bueno señores un clic y ahora continuamos un saludo aquí estamos en el centro de sevilla que ahí está el hotel nh y aquí está la peluquería de agustín que llevamos los pajarillos y ya lo veréis porque hay que moverse por ahí está súper ligado bueno para el normal me ha dicho que que no paremos y vamos a coger y vamos a hacer una parada no toma no está en un capuchino llevamos los paros y que no ha cogido lo mejor de lo mejor y vamos de tirón para mala que lo veréis vamos a ponerle la gota y vamos a poner un poquito cuarentena de estos paros tan sano porque le hemos mirado la barriga tanto vale un clic estamos en sevilla y me voy a ver en malaga en un momentillo un momento pues bueno señores mira que tengo que hizo los paros de los últimos a las voladeras que hay que seleccionar lo para para el mundial y aquí tenemos los nuevos en planes que van a hacer la cuarentena aquí de agustín al agustín el peluqueros para que el mundo del oro a la blanca se conoce mira que es pajarita mira que es pajarito unos nevados muy bueno es de bueno es de ponerle falta mudo pero bueno es de por ahí igual un semi intenso y por ahí otros dos cabecita muy redonda lo que estaba yo más o menos buscando para meter cuánto me ha costado una pasta yo no voy a mentir pero señores lo vuelvo a decir lo bueno hay que pagarlo punto yo lo que busco es pluma calidad de pluma 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 calidad de pluma y eso lo que pago yo calidad de pluma palito muy bueno en pluma que lo que ellos quieren calidad en pluma lo ven la cabecita redonda y ya está tampoco para lo que yo tengo para lo que yo más o menos creyó va a la misma línea pero simbo de una línea de refresco que ya hablaremos de la línea de refresco pero que son paro muy muy bueno que me ha gastado la pena la verdad porque hombre este hombre tiene un recorrido y aquí están vale y espero que os guste el vídeo espero que os guste el paro ponerme que os parece estos nuevos palitos que están haciendo aquí la cuarentena en la tienda al canario puntocom que también ya probé eso para que aquí tenéis de todo mira de todo 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 mira la tienda al canario puntocom que gracias por apoyarme y ahí están ponerme que os parece vale gracias por ahí yo estoy reventado me voy a ir ya y hasta otra vez los canarios a otros vídeos un gran saludo estos próximos vídeos hasta luego adiós